Y es increíbles artistas callejeros que te dejarán sin aliento. Número 2. La fuente humana. Todos hemos visto artistas callejeros que se transforman en estatuas humanas, pero nunca hemos visto una fuente humana, la cual hace más atractiva e interesante al público. ¡Gracias! 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 Número 3. El títere pianista. Actualmente es raro ver un espectáculo de títeres, pues es considerado para muchos como aburrido. Pero apuesto que si te encuentras con este espectáculo, en el cual un títere toca por sí mismo el piano, realmente te quedarás a disfrutarlo. ¡Gracias! Número 4. Las copas mágicas. Todos sabemos que se puede hacer música con casi cualquier objeto. Sin embargo, crear sonidos únicos y tan solo usando copas es algo que debes ver para poder creer. ¡Gracias! 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 Número 5. El Transformer. ¿Puedes imaginarte ver a un auto circulando en la calle y que después este se convierte en un Transformer? Pues un artista callejero lo hizo posible, convirtiéndolo en uno de los disfraces más geniales jamás creados. ¡Gracias! 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 Número 6. Batería improvisada. Es habitual encontrar a músicos tocando en la calle todo tipo de instrumentos. No obstante, un joven saltó de lo común a lo extraordinario al tocar unas cubetas como si fueran una batería de verdad. Algo difícil de creer pero totalmente cierto. Y ahí es lo que le pido. Perdóname por favor, perdóname. Número 7 El triple baile Sin duda este chico lleva el ritmo en la sangre Pero luce más cuando lo vemos bailar al mismo tiempo con sus dos compañeros muñecos Que van al unísono sorprendiendo a los espectadores Música Número 8 El famoso mimo carcocha Este artista callejero es el más famoso mimo en el mundo Ya que tan solo con verlo te saca una sonrisa Su humor lo ha hecho merecedor de que obtenga fans por todo el mundo Y que sea reconocido al igual que apreciado por sus seguidores Número 7 Número 7 Número 7 Número 7 Número 9 El pianista más creepy de la historia Si llegas a encontrarte este pianista Sin duda vas a quedarte sorprendido Pero a la vez asustado Lo increíble de su aterrador acto Es que logra tocar el piano usando unas pelotas Y así crea increíbles melodías Y así crea increíble de su aterrador El pianista más creepy de la historia Número 10 Baile lento Todos alguna vez hemos visto bailes geniales Realizados por artistas callejeros Sin embargo Unos jóvenes nos llevaron a otro mundo Y es que sus movimientos no parecen de este plan Y así crea increíble de su aterrador Y así crea increíble de su aterrador Y así crea increíble de su aterrador Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.